Bogotá festeja lo grande con el gran concierto Hatun Tuta, Bogotá 2018 Hatun Tuta, Bogotá 2015 Juntos en un mismo escenario Los mejores grupos de la música andina Desde el Ecuador, Grupo Tushu Hay para más en esta vida y eso es Grupo Tushu Hay una terrenota, balón, caminando te conocí Toda la energía de Mana Maimanda Y a bailar toda la noche con Los Amigos Millonarios Y si quieres bailar, bailamos mi corazón Los Amigos Millonarios Chiqui por aquí, chiqui por allá Toda la vida te lo tienes Sábado, sábado, 27 de octubre, 19 horas Cadera 17, entre calle 13 y 14 Parque del Recubierto Ven y vive el Hatun Tuta, Bogotá 2018 Sel환 Tuta, Jakar118 Tata, 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 tata... ¡Oh, oh, 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 oh!